Música Sueña un sueño libre y claro, Manuel el americano Sueña que sueña una patria, Manuel el grano Manuel el americano Con su mirada en el cielo, que cruzan palomas blancas En suave vuelo Sueña un sueño de hombre bueno, un sueño de libertad Donde todos como hermanos, vivan en paz Vuela una blanca paloma, en el cielo americano La bandera de la patria que sueña Manuel el grano Música Sueña un sueño libre y claro, Manuel el americano Sueña un sueño libre y claro, Manuel el americano Suena que sueña una patria, Manuel el grano Manuel el americano, con su mirada en el cielo, que cruzan palomas blancas, un suave vuelo. Sueño, sueño de hombre bueno, un sueño de libertad, donde todos como hermanos vivan en paz. Vuela una blanca paloma en el cielo americano, la bandera de la patria que sueña Manuel Belgrano.